Televida y Body Shop te invitan al gran maratón acuático Un millón de metros sin parar por un mejor futuro Inicia el viernes 23 de agosto a las 6 de la tarde Y termina el sábado 24 a las 6 de la tarde 24 horas de nado por una causa En las instalaciones de Body Shop Naco y transmitido por Televida Contribuya comprando el boleto equivalente a los metros que deseas donar Ven, únete a nosotros junto a toda tu familia Para mantener los valores en nuestra sociedad Para más información o adquirir tus metros Llama al 809-541-0101 Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram Club Body Shop RD Un evento a beneficio de Televida